Buenísimo. Entonces comencemos, familias, con esta charla, plática, como dice Michelle, que se llama Ajustando el lente, cambios para ser más efectivos. Ya el 2023 se fue. Ya lo pasado, pasado, eso se quedó atrás. Y como cuidadores, como padres, abuelitos, primos, como aquellas personas que estamos cuidando de menores de edad, de repente cometimos errores o horrores. Quizás en el 2023 le acertamos a muchas cosas y en otras fallamos. Tuvimos éxitos y errores. Y estamos hablando acá para pensar en lo que hicimos el año pasado, las cosas que no funcionaron, para recapacitar esas cosas que no funcionaron, pero también para ver las cosas buenas que sucedieron dentro de la familia, para recordarnos de esas cosas buenas que sucedieron. Y hoy sí, ajustar o reajustar el lente para ser mejores cuidadores, mejores padres, mejores madres y así tener una familia más fortalecida. De eso se trata esta charla. Entonces, ahí está, mire. La vida no es color de rosas. Yo sé que su familia no todo fue bonito el año pasado. En mi familia no todo fue bonito tampoco. Hubieron momentos difíciles, momentos no tan agradables, pero debo de reconocer que hubieron momentos bonitos también. Y aquí, mire, está una serie de fotos de mi familia, de esos momentos bonitos que yo tuve. Y yo sé que usted también tuvo muchos momentos agradables en su casa con sus hijos, con sus hijas. De repente fue el cumpleaños que pasaron juntos, de repente fue la quinceañera, esos múltiples juegos de fútbol, básquetbol o cualquier deporte que usted llevó a sus hijos, esa ida a la playa, esa ida al parque, la caminata que hicieron, la foto loca que se tomaron cuando fueron a ver las luces de Navidad, en el verano cuando fueron a tener ese picnic, cuando fueron a acampar. No sé, pero yo sí sé que tuvieron momentos lindos y agradables. Todos tuvimos esos momentos y debemos de recordarnos de esos momentos, de esos momentos agradables para poder replicarlos este año, para poder revivirlos y hacerlos de nuevo este año. Entonces, haga memoria de cuáles fueron esos momentos y si quiere, póngalos ahí en el chat. ¿Cuál es la memoria linda que tiene con su familia, con sus hijos, con sus hijas? Póngalos ahí porque yo sé que usted tiene momentos lindos igual que mi familia. Pero también, no todo fue color de rosa, no todo fue bonito. Yo cometí errores. Como padre, yo cometí errores y de repente usted cometió errores también. Y yo le voy a decir uno de los errores que yo cometí el año pasado. Y usted si quiere compartir, ponga ahí en el chat los errores que usted piensa que cometió. Pero yo aquí tengo mi lista, miren. Primer error que cometí. Pasé mucho tiempo jugando con el amigo metiche. Esto, ¡ay! Le di mucho tiempo. Y ese fue un error que cometí. Y perdí el tiempo cuando pude pasar ese tiempo con mis hijos, con mi familia, haciendo conexiones, haciendo memorias, viendo una tele, platicando, conociéndonos más. Pero yo cometí ese error. De repente usted lo cometió también. También yo hice enojar a mis hijos. Me recuerdo en cierta ocasión que mi hijo Diego me dijo, papi, no me hables ya de eso, que estoy molesto. Papi, no me digas ya eso. Y yo, sigue que pique. Seguí picando, seguí empujando, seguí molestándolo al punto que mi hijo estalló. Y fue culpa mía. Yo lo hice. Fue mi error. También no fui consistente en la disciplina. Hubieron ocasiones donde discipliné ahí, luego, luego, en el momento, cuando hice la disciplina adecuada. Y hubieron otros momentos que no lo hice. Y eso causó en mis hijos algo de confusión. Bueno, ¿será que papá me va a disciplinar o será que no me va a disciplinar? ¿Será que puedo hacer esto o será que no lo puedo hacer? Trajo confusión en mis hijos. Yo cometí ese error. Y lo otro que disminuí en darles afección y complementos a mis hijos. Dejé de decirles mucho te amo, mucho te quiero, mucho eres inteligente. Le bajé. Aunque mi hija hoy temprano me dijo, papi, yo creo que no le bajaste a eso. Creo que estás bien. Pero yo sentí que yo le bajé en eso. ¿Cuáles fueron sus errores? Estos son uno de los que yo cometí como padre. Compartan el chat si usted quiere compartir y así aprendamos, aprendemos juntos cuáles fueron sus errores. Porque ¿sabe qué, familia? Cuando no aceptamos nuestros errores o cuando no vemos nuestros errores, es bien difícil cambiar esos errores. Porque no los podemos ver. Pero cuando lo aceptamos, cuando decimos en esto fallé, entonces podemos corregir. Porque la realidad es mamá, papá, cuidadora, abuela, tía. Todos metemos la pata. Mi casa mete la pata. Y eso a pesar que mi familia, mi esposa es una terapeuta igual que yo, metemos la pata también. Porque estamos en el mismo barco. Entonces, si usted quiere compartir, ahí está el chat abierto. Comparta los errores. Porque mire, yo tengo una lista de otros errores que otros padres compartieron y dijeron que habían cometido en este año que pasó. Por ejemplo, tuvieron padres que dijeron, es que yo reprendía a mi hijo enfrente de la gente. O sea, lo regañaron enfrente de la gente. Y esto causó que el niño, que la niña, estuviera en una condición de vergüenza. Y es que a nadie le gusta que lo corrijan en público, que lo avergüencen en público. Entonces, muchas veces nosotros los padres hacemos eso. Corregimos a nuestros hijos en público y eso los hace que ellos pasen vergüenza. Entonces, para corregir esto, lo que debemos de hacer es no corregir en público, corregir ahí en la casa. Irnos a la casa porque esto nos va a ayudar a que nos calmemos. Porque yo sé lo que se siente cuando mi hijo, cuando mi hija se está comportando de una manera indebida en público. Y hoy siento que me caliento, se me sube la bilirubí, me pongo calientito por dentro y quiero actuar ahorita. Entonces, para esto, para no hacer una decisión errada y no avergonzar a los hijos, es mejor ir a hablar a la casa. Porque esto me va a ayudar a que yo como padre me calme para yo pensar correctamente cuál va a ser la disciplina que voy a dar a mis hijos. Y esto va a ayudar también a los hijos porque vamos a modelar. Es que a nadie le gusta ser corregido en público. Imagínense si nuestro jefe es donde trabajamos, el supervisor viene y en público nos corrige. Eso causa vergüenza. Y nuestros hijos se merecen lo mejor. Se merece a un papá o una mamá que no la vergüenza en público. Pero también otros dijeron, es que tuvimos un criterio opuesto. Y a lo que ellos se refieren es que hay ocasiones donde papá, mamá, cuando los padres, uno dice blanco y el otro dice negro. Entonces, esto causó en los hijos algo de confusión. Porque se miraba como que había desconexión entre papá y mamá. Y usted sabe cómo son los hijos de inteligentes. Cuando uno dice sí, el otro dice no, los hijos se van al que dijo que sí y comienzan a manejar a los padres. Entonces, estos padres dicen que hay que trabajar en eso. Por ejemplo, cuando hay que hacer una decisión y darle una respuesta a los hijos, venir en equipo, venir juntos a darle la respuesta al hijo o a la hija para que los hijos vean que la pareja está unida, está tomando decisiones juntos. Entonces, debemos de trabajar en esa área también. Por otro lado, hay otros padres que reportaron que ellos comenzaron a tratar a sus hijos, a sus hijas como sus amigos o amigas. Y esto también trajo otra serie de problemas. Y es que familia, padre, madre, abuelos, cuidadores, nosotros no somos los amigos de nuestros hijos. Por más que los amemos, por más que los llevemos bien, no somos sus amigos. Una relación de amistad es una relación equivalente. O sea, nadie manda, nadie ejerce autoridad. Pero una relación de padre a hijo, tenemos que ejercer autoridad. Porque hay aspectos de la vida de nuestros hijos que nosotros tenemos que poner la autoridad. Tienes que ir a la escuela, te tienes que acostar a cierta hora, te tienes que levantar a cierta hora. Entonces, nosotros tenemos que empujar eso. Porque ser madre, padre, cuidador significa amar, educar, proteger, guiar, atender a un menor de edad. Y todo esto se hace de una posición de autoridad. Sabe que un estudio en la Universidad de Illinois arrojó que hay muchas madres solteras que tratan a sus hijas adolescentes como sus amigas. Y esto trae un cargo psicológico a las adolescentes, a las hijas. Y lo que se descubrió en este estudio es que hay muchas madres solteras, en este caso, que venían a sus hijas y les contaban sus problemas emocionales, los problemas financieros, etcétera, etcétera. Y las chicas reportaban esta carga emocional porque tenían que cargar con toda esta información. Información que a su edad no era preciso que la tuvieran. Y justo hace un par de semanas yo platicaba con una menor de edad y me contaba justo esto. Que mamá y papá estaban teniendo conflictos en casa. Y mamá, al no tener un escape, al no tener una persona con quien hablar, venía con la hija y le contaba las cuestiones sentimentales. Y esta muchacha, jovencita menor de edad, estaba cargando un estrés, una ansiedad y con síntomas depresivos porque tenía que cargar con esta información que mamá le estaba traspasando a ella. Y la niña, por ser la confidente de mamá, no podía hablarle al papá sobre estas cosas. Entonces, tratar a los hijos como amigos o amigas no es algo que se debe de hacer. Lo otro que reportan otros padres es que sobreprotegieron a sus hijos. Y esto generó, y sabemos, los estudios lo dicen, y a la larga genera que nuestros hijos no se desarrollen en tener propia autonomía. O sea, se vuelven codependientes de papá y mamá porque los estamos cuidando y los hijos se vuelven inseguros, incapaces de tomar sus propias decisiones. Y, ¿sabe, mamá, papá, cuidador? Muchas veces les pasamos o los sobreprotegemos porque nosotros como padres tenemos miedo y somos inseguros de nosotros mismos. Y entonces traspasamos eso a los hijos. Entonces, aquí es donde debemos de trabajar también en esto. Primero debemos de trabajar en nuestras propias inseguridades, en nuestros propios miedos. Pero también no debemos darle a nuestros hijos todo lo que piden. Porque en veces pensamos que les estamos haciendo un bien. Pensamos que les estamos dando una infancia bonita. Pero en realidad estamos muchas veces haciendo mal porque ellos llegarán a pensar que todo lo pueden obtener gratis. No van a valorar las cosas que poseen. Van a aprender que en la vida las cosas se ganan sin esfuerzo. Y usted sabe, es lo opuesto. En la vida las cosas se tienen que ganar con esfuerzo. Entonces, no les demos todo lo que ellos piden. Por otro lado, no les resolvamos todos sus problemas a nuestros hijos. O sea, hay, habemos muchos padres o varios padres, madres cuidadores, que en ocasiones, en el afán de sobreproteger a nuestros hijos, sucede algo y le echamos la culpa a la otra persona o a otras personas, pero no a nuestros hijos. O sea, y eso es erróneo. Porque eso causa problemas y ellos no se van a desarrollar en personas que pueden resolver conflicto. Entonces, no le resolvamos los problemas a nuestros hijos. Cuando ellos se ven envueltos en ciertas cuestiones, es importante dejar que ellos manejen un poco la situación. Ellos deben de aprender a responsabilizarse por los actos que han cometido. Ellos deben de aprender a asumir las consecuencias de los actos que han cometido. Ellos deben de reconocer sus fallos y luego encontrar soluciones para poder solucionar los problemas. Entonces, no hay que sobreprotegerlos. Y por otro lado, también nuestros hijos deben de tener algo de responsabilidad en casa. Muchas veces nosotros les preparamos la mochila, la mochila de la escuela. Nos aseguramos que lleven todas sus cosas y ya están grandes. No, ellos deben de aprender día tras día a preparar su mochila, a cepillarse, a levantarse en la mañana. Deben de tener responsabilidades en sacar la basura, en ayudar a cocinar, en lavar su ropa. Todo esto va con la edad, pero nosotros ahí les vamos enseñando que sean personas responsables. Por otro lado, también nuestros hijos deben de aprender a gestionar, a tratar sus enojos. Hay veces hay hijos que patalean, tiran un berrinche y nosotros queremos llegar a sobreprotegerlos. Entonces, cálmate, cuídate, mira aquí, que mira allá. Y en el afán y el amor que les tenemos, hacemos esto, pero de nuevo les estamos haciendo mal. Que tienen que aprender a lidiar con sus emociones y darse cuenta que en ocasiones no van a obtener las cosas que quieren. Muchas veces reaccionan cuando no tienen las cosas que están pidiendo. Entonces, ellos y ellas tienen que aprender. Si el niño o la niña está tirando un berrinche, está pateando e incluso golpeando cosas, déle chance. Déjelo que se quede. Mientras no se está hiriendo o destrozando cosas en casa, déjelo. Que aprenda a lidiar con esos sentimientos y luego cuando pase eso fuerte, usted ya puede ir a platicar de lo que está sucediendo. Entonces, trabajemos en estas cosas porque es importante. Esto va a hacer que nuestros hijos crezcan en personas responsables. Y por el otro lado también, en esto de sobreproteger, está el otro extremo que otros padres han hecho. Y esto es darles una carga tremenda a los hijos cuando la carga no es de ellos. O sea, el niño tiene 10 años y hoy tiene que cuidar al niño de 6 años. Hoy le tiene que hacer unos huevitos, unos frijolitos. No, eso no es correcto. A los niños se les tiene que ir dando responsabilidad. Pero hay responsabilidades que los padres, la madre, el cuidador tiene que tener, no los niños pequeños. Entonces, podemos trabajar en eso en este año, reenfocar el lente para ser mejores padres cuidadores. Y lo otro que otros padres reportan, igual que lo que yo reporté, es que han ignorado a sus hijos. El año pasado los ignoraron, no pasaron mucho tiempo con ellos y reportan diferentes razones. La número uno, usted la sabe, el teléfono, así como está en la fotito ahí, el teléfono. Pensamos que nuestros hijos están bien o nosotros estamos viendo el resumen de fútbol, estamos viendo quizás la receta de cocina, estamos viendo un video chistoso. Y ese tiempo no lo pasamos con los hijos. O por otro lado, quizás en el afán de hacer un dinero extra, otros padres reportan que el trabajo los alejó de los hijos. Otros reportan que fue el pensar que sus hijos estaban bien. Entonces, cada quien agarró para una esquina de la casa, cada quien agarró su teléfono celular, cada quien encendió la tele. Y entonces hubo esta separación. Y aquí, familia, tenemos que ser claros. Si no hay comunicación, no va a haber relación. No puede haber una relación en familia si no hay comunicación. Y esto lo hemos hablado muchas veces acá. Debemos de hacer el tiempo para comunicarnos, para pasar tiempo en familia, para poder tener una linda relación con nuestros hijos e hijas. Otros padres reportan haber cometido estos errores. Gritarle a los hijos tremendamente, etiquetarlos, decirles cosas como tú eres un tonto, tú eres un burro. Usted sabe, todas esas frases. Otros dijeron que comparé mucho a mi hija con mi hijo. Y eso es algo que en veces uno como padre le quiere decir al otro, mira a tu hermana, mira a tu hermano cómo es. Y eso es un gran error. No podemos comparar a los hijos porque los hijos son distintos, son diferentes. Esa es la belleza de tener hijos distintos, ¿verdad? Que cada quien tiene cierta personalidad. El otro día platicaba con un chico y decía, es que mi mamá cuando se enoja me dice, olvídate de mí, olvídate que soy tu madre. Y luego la mamá iba y le contaba, decía el joven, a toda la familia lo que estaba sucediendo en casa. Entonces el chico tenía o tiene 14 años de edad, dice, mi mamá no cambia, ella sigue gritando, ella sigue acusando y diciéndome que me olvide de ella. El chico eso lo hacía sentir con un gran enojo por dentro y luego terminaba gritándole a mamá. En este caso que le cuento, la mamá aceptó y dijo, yo sé que le he estado diciendo esas palabras a mi hijo, yo voy a recomponer eso, yo voy a ajustar el ente para ya no hacer eso. Y luego el joven dijo, yo también, mami, yo ya no te voy a gritar, yo voy a seguir las reglas de la casa. Entonces ellos dos reajustaron el ente para este año 2024. El otro error que hemos cometido, creo varios padres y otros padres lo han reportado, este error, es permitir que nuestros hijos vivan una vida online. Uf, usted sabe cómo se ve eso, usando el teléfono todo el tiempo y esto está causando que los hijos no quieran ejercitarse, no quieran tener relaciones sociales, relaciones con otras personas. Incluso hace una semana y media por ahí hablaba con una abuela o tía más bien que está cuidando a un niño y ella decía, el niño tiene siete años y no quiere hacer ejercicio, no quiere ir con un consejero, no quiere salir de casa porque solamente quiere pasar en la tableta y en el teléfono. O sea, el niño estaba adicto a los electrónicos. Y la gran pregunta es, ¿quién le compró estos electrónicos al niño? Pues la tía. Y lo hemos hablado mucho en este foro, que somos nosotros mismos como padres, como madres, como cuidadores, que traemos eso a casa. Entonces algo que podemos hacer este año es poner reglas y límites para el uso de electrónicos en casa. Media hora solamente o como usted quiera. Yo se lo he dicho, en mi casa, mis hijos de lunes a viernes no ven electrónicos. El fin de semana, pues se les quitan todo ese tiempo. Pero esa es la regla, los límites de mi casa. Y cada hogar tiene reglas y límites distintos. Pero podemos trabajar en eso en este año 2024. Y lo último, la inconsistencia en la disciplina. Es algo que yo fallé. Y aquí debemos de trabajar en ser consistentes con la disciplina. Darles disciplina cada vez que el niño hace algo indebido. Debemos de estar ahí presentes para disciplinarlos, porque si no, esto causa confusión en ellos. Entonces, yo le dije que había tenido momentos lindos con mi familia, pero también cometí errores. Pero hoy yo quiero recomponer. Yo quiero enfocar en lente. Yo quiero ser un mejor padre. Yo sé que usted quiere también ser una mejor madre, un mejor padre, un mejor cuidador. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer este año. En lo que yo me comprometo. Y yo le dije a mis hijos, esto es lo que yo voy a hacer. Primero, voy a usar el teléfono menos. Voy a tratar de darle más tiempo a mis hijos, de estar ahí con ellos. Voy a tratar de acercarme a mis hijos para dar instrucciones. O sea, en vez de gritarles, Keila, Diego, Sebastián, escucha, mira, ven. Yo mejor voy a ir donde ellos están y de cerquita le voy a decir, Keila, Diego, Sebastián, pueden hacer esto, por favor. Entonces, voy a trabajar en eso. Y lo otro, darle atención a total a mis hijos y a mi cónyuge, a mi esposa. Y eso quiere decir que cuando esté presente yo con ellos, voy a darles todo. Voy a estar ahí viéndolos, escuchándolos y no hacer lo que hice el año pasado, de que estaban ahí sentados y yo pues estaba en otro mundo. En eso voy a trabajar yo este año. ¿En qué va a trabajar usted? ¿Cuáles son esas áreas que dice, ah, yo voy a trabajar en esta área? Y si lo quiere poner ahí en el chat, pues comparta con nosotros y así aprendemos juntos. De repente yo veo algo que, en lo que usted va a trabajar y digo, ay, yo también ahí la regué. Yo también ahí fallé. Entonces, estas son mis tres áreas en las que yo voy a trabajar. Pero también podemos trabajar en otras áreas. Por ejemplo, la afectividad. Y usted sabe, mamá, papá, cuidador, que somos seres afectivos. Debo de estar sembrando amor. La validación es importante con nuestros hijos, con nuestras hijas, especialmente cuando son adolescentes. Muchos jóvenes andan buscando la aceptación para que su autoestima se eleve. Entonces, nosotros como padres, como cuidadores, debemos de validar mucho a nuestros hijos. Esto es vital. Debemos de dejarles saber que estamos orgullosos de ellos. estamos orgullosos de ellas. Debemos de resaltar y hemos hablado acá lo de afuera de ellos, lo hermoso que son, los guapos que son, el cabello tan lindo, la sonrisa, los dientes, pero también resaltar lo interior, lo inteligente que son, el corazón tan agradable que tiene, todas esas, esos atributos que hay en ellos. Debemos dejarles saber que estamos orgullosos de ellos, de ellas y cuando hagan lo correcto, debemos estar ahí para aplaudir, para recompensar los logros que han atraído a sus vidas. Debemos de celebrar con ellos y cuando hagan algo incorrecto, pues animémoslos a que hagan lo correcto, decirles cosas como, ¿sabes qué, Sebastián? Yo sé que tú puedes hablar mejor, yo sé que tú puedes hacerlo un poco mejor, yo te he visto, dale, no te quedes. O sea, si nomás me diste una C, yo quería que agarraras una A en la escuela, pero en vez del 10, me diste un 7, pero eso fue lo mejor que me diste. Aplaudir, bravo, gracias por esforzarte, gracias por dar lo mejor. Y cuando tengamos que corregir, también tenemos que hacerlo, también tenemos que disciplinar. Entonces, demos afectividad, amor, porque si el hijo, la hija, o esa persona que estamos cuidando se siente amado en casa, se siente aceptada en casa, se siente incluida en casa, respetado en casa, protegido en casa, se siente que es parte de la familia, que es parte de la casa, probablemente no va a tener que ir a buscar esa afección, esa afectividad en la calle. ¿Por qué? Porque se siente amado en casa, se siente aceptado, puede reír en casa, puede ser el mismo o ella misma en casa. Entonces, de eso se trata de reenfocar el lente en este año, de ser más afectivo, de apapachar más, de dar ese beso más seguido, de hacer esas cosas para apegarnos aún más a nuestros hijos e hijas. y luego trabajar en disciplinar, disipular, ¿verdad? Cuando hablamos de disciplinar, disipular, el disciplinar es pues siempre dar la corrección, el castigo, pero el disipular es aún más, es ayudarle a alguien a crecer al punto de ser como el maestro. Y nosotros somos los maestros. Nosotros somos los modelos para nuestros hijos. O sea, yo quiero que mi hija, que mis hijos sean como yo, por lo menos, pero aún más, que tengan cosas o que hagan cosas mejores que yo. Entonces, yo los tengo que disipular a ellos. Y esto lo hago basándome en mis valores, en las expectativas que yo tengo para con ellos. Pero esto de disipular, de moldear a mis hijos como un alfarero, de formar a mis hijos, esto requiere mucha responsabilidad. Esto requiere pasar mucho tiempo con nuestros hijos enseñándoles porque queremos que tengan una vida mejor. Entonces, requiere mucho. Y una de las cosas que requiere el disipular es modelar con nuestro propio ejemplo. En ocasiones decimos, yo no quiero que tú bebas, pero yo me estoy echando la caguama y la cerveza ahí. Yo no quiero que tú fumes, pero yo estoy fumando. Yo no quiero que llamas las palabras, pero yo estoy diciendo las grandes palabrotas. Entonces, todo comienza en casa. Yo tengo que modelar con mi propio ejemplo. Y luego, debemos de demostrar mucho amor, 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 amor. Y esto lo hemos enfatizado en estos foros de padres. Debemos de hacer y decir por lo menos siete actos de amor, abrazos, besos y palabras de afirmación antes de disciplinar. Debemos de echarle ese amor al banco de nuestros hijos, de nuestras hijas. Modelar amor, amor, amor y después tener tiempo para nuestros hijos, para nuestras hijas. ¿Tiempo para qué? Tiempo para establecer límites y reglas. O sea, eso toma tiempo y luego hacer el tiempo para enforzar los límites, enforzar las reglas y luego disciplinar de acuerdo a la edad. A los niños chiquitos se deben de disciplinar. Tenga un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, se les tiene que ir dando disciplina de acuerdo a la edad. Y luego, tenemos que hacer disciplina que ofrezca alternativas. O sea, de repente, le vamos a dar a nuestros hijos una consecuencia natural. Se acostaron a la medianoche y tienen que ir a la escuela el siguiente día, pues aunque se fueron a acostar a la medianoche, no lo vamos a dejar que duerma hasta las ocho de la mañana. No, a las seis de la mañana, a la hora que se levanta usualmente, se va a levantar porque esa es la consecuencia. Va a ir todo desvelado con los ojos medios así durmiéndose, pero se va a ir a la escuela. O de repente, se le vamos a quitar los privilegios. O de repente, la consecuencia va a ser que tiene que sacar la basura toda la semana. Va a ser distinto. Pero el punto es que en esto de disipular tenemos que dar alternativas a la disciplina. Entonces, eso es algo que podemos trabajar. Y lo otro, trabajar en la comunicación. O sea, nosotros como padres, cuidadores, madres, tenemos que abrir la conversación con nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de dialogar con ellos porque acordémonos que en casa es el terreno donde ellos están aprendiendo cómo vivir como adultos. eventualmente, ellos y ellas se van a ir al mundo. Pero si no han desarrollado la habilidad de comunicarse, de dialogar, entonces no lo van a poder hacer. Esto se hace en casa. Yo tengo que sentarme con mis hijos a platicar. Oye, esto no me gusta. ¿Qué puedes cambiar? Y yo tengo que estar abierto también para escuchar lo que mis hijos tienen que decir sobre alguna cuestión. Porque si no hablamos con ellos, les estamos diciendo, mira, aquí no puedes hablar, aquí no vales, aquí eres un cero a la izquierda, acá nomás papá y mamá mandan. Que si es cierto, en la casa nos mandan los hijos, en la casa manda papá y mamá. Pero eso no quiere decir que nuestros hijos no pueden opinar. O sea, tenemos que dejar que nuestros hijos opinen porque si no van a ser señoritas, van a ser jóvenes, van a ser personas adultas que no van a poder opinar en la calle porque si en la casa donde me tenía que sentir seguro o segura de opinar no me dejaron, entonces cuando yo salga al mundo yo no voy a poder hablar porque voy a pensar que van a ser lo mismo que me hicieron en la casa, que no me dejaron opinar. Entonces, podemos trabajar, reajustar el ente en este año, familia, en la comunicación, en ser más afectivos, más amorosos, hablarles palabras suaves a nuestros hijos y disipularlos y en lo de disipular va la disciplina que les tenemos que dar, tomar el tiempo para modelar, para abrazar, para amar, pero también para disciplinar. Eso les dejo en esta tarde y aquí sí vamos a abrir la conversación para que hablemos de lo que usted va a hacer este año, de lo que piensa que no le funcionó el año pasado y cómo poder ser mejores padres. Déjenme cierro acá y abrimos la conversación. Muchísimas gracias, Edwin, que tanto tenemos que pensar, muchísimo tenemos que pensar como padres y una de ellas, de las ideas, fíjense cómo Edwin jamás mencionó sentir culpa. ¿Verdad, Edwin? O sea, sí reconocemos nuestros errores, hacemos nuestro inventario, pero no nos estamos azotando de ay, sino cuál es el plan, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, gracias a la señora Gris que nos contestó que nos escucha de Redwood City y también ante la pregunta que usted hizo de déjame perdón de andar, el chat. que en donde ¿cuál era la pregunta? Déjenme ver que no lo encontró. Sí, varias preguntas en qué piensa que le erró. Ajá. Los momentos bonitos que usted recuerda con su familia, cuáles son los cambios que usted siente que van a ser, los ajustes en el lente, ¿verdad? Ella dice, mi error es que mis preocupaciones de parte de mis padres afecte a mi familia y a mi hija. Eso, eso se parece también a algo que han preguntado mucho los padres en otra ocasión, Edwin, que es cuando nosotros somos migrantes nos da preocupación. Vivimos como con extra preocupación. No se vaya a perder el niño, no lo vayan a robar, no vayan a este, no se vaya a meter en líos, no vaya a haber un problema con la policía y entonces sobreprotegemos o les pasamos muchas de nuestras angustias. Entonces, para empezar el tema de las preguntas, ¿qué pasa cuando justamente somos padres muy preocupantes y sí queremos apapachar, sí queremos poner disciplina, pero lo que más hacemos todo el día es estar preocupados. Y el preocuparse, creo que es normal en todos los padres, Michelle, justo hoy practicaba con una mamá de dos ya hijos adultos y decíamos nos preocupamos por nuestros hijos, ya están adultos, pero nos preocupamos que los amamos. Un padre, una madre, un cuidador que no se preocupe por sus hijos, ahí sí hay que decir qué está pasando, ¿verdad? Es cuando nos, las preocupaciones nos angustian, nos abaten, no podemos dormir, eso sí ya puede ser, decimos nosotros, enfermizo. Entonces, lo que debemos de trabajar es en nosotros mismos, cálmate, todo va a estar bien, estamos en un país donde hay muchas posibilidades, hay personas que no tienen tanto como yo tengo, todo está bien, y después, Michelle y familia, comparar lo que mi mente me está diciendo a la realidad de la vida, o sea, mi mente me dice no van a estar bien, pero la realidad de la vida es que tienen comida, tienen un trabajito si están adultos los hijos, quizás no el que queramos, pero tienen un trabajito, están trabajando en el Starbucks, andan buenos zapatos, o sea, tienen las cosas, las cosas esenciales de la vida, entonces, todo va a estar bien, pero como padres nos preocupamos y es muy normal que pase eso. Gracias, Edwin, qué importante es que de papás a papás escuchemos que nos digan sí, va a estar bien, sí, es parte de cómo vamos saliendo adelante. Unos van a estar bien y otros mejor. Ok, muy bien. Otra pregunta que tenemos por aquí es, no se confunden los hijos si nosotros hacemos este ajuste, o sea, si de pronto dicen, ¿qué le pasó a mi mamá que ahora está muy, ya no está gritando, ya está poniendo más atención, ¿qué pasó? ¿Eso confunde o en qué ayuda? No, eso ayuda y mira Michelle que no dijimos cambiando el ente, reajustando el ente, no vamos a cambiar quienes somos porque nosotros somos un producto de nuestros antepasados, ¿verdad? Y mi familia es como es, tu familia Michelle es como es, somos distintos, somos diferentes, la belleza de la humanidad que somos bien distintos, bien diferentes, pero vamos a ajustar ciertas cosas que no están funcionando y de repente al comienzo los hijos pueden resentir y decir, mamá, papá, ¿pero qué está pasando? Pero los hijos se van ajustando porque esto es para mejorar la familia y se van a ajustar, se van a aclimatar, al comienzo puede ser difícil, los cambios son difíciles, pero por eso hay que ser consistente, por ejemplo, en la disciplina, cada vez que mi hijo haga algo que yo le dije que no lo haga, yo tengo que ser consistente en dar esa consecuencia, si no los hijos, pues dicen, no, pues si lo puedo hacer ahorita, lo voy a poder hacer mañana, si el hijo llegó tarde, él lo hemos hablado acá, si llegó a las once de la noche, tenía que llegar a las diez, pero le decimos, bueno, esta te la dejo pasar, pero la otra ya no, ya le abrimos la puerta y se la va a volver a hacer y la próxima vez le va a decir, pero mira, la otra vez llegué una hora tarde, hoy nomás fueron quince minutos, ve que ya estoy mejor y ya le dejamos pasar la segunda y así nos van a llevar, entonces consistencia, Michelle. Gracias Edwin, y hablando justamente de esto de la diferencia en que estábamos diciendo es ajustar el lente, no convertirnos en otras personas, mucho de lo que siempre nos preguntan aquí en el foro es ¿qué pasa si yo que vengo al foro y me preparo y escucho y todo, llevo toda esta idea pero mi pareja o las personas con las que vivo o los abuelitos no quieren hacer esos ajustes y entonces pues no solo hay esa tensión en la familia sino el niño o niña no sabe bien qué está pasando. Sí, es una pregunta bien importante y difícil porque sabemos que cuando hay dos figuras con autoridad y una jala para un lado y la otra para el otro es confuso para los niños incluso en las parejas tradicionales digamos eso es difícil de amalgamar las dos ideas aún más cuando es lo que describe Michelle entonces ahí hay que empujar empujar sentarse con el niño primeramente decirle mira yo sé que papi o mami o el tío o la tía es así pero yo quiero hacer así yo voy a hacer de esta manera pero lo que hemos enfatizado muchas veces aquí Michelle es de dar mucho amor 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 afección afección o sea que el niño el menor de edad se sienta que mamá papá mi tío yo siento yo siento que me ama yo siento que le importo así que cuando lleguemos y querramos hacer estos cambios aunque la otra persona no quiera de repente el menor de edad va a decir bueno porque yo te respeto porque yo sé que te importo porque me lo has demostrado yo voy a hacer esos cambios pero por otro lado también dejarle saber a la otra persona oye si no vas a jalar conmigo por lo menos no me lo arruines por lo menos mantente un poco neutral mucha comunicación con la otra persona porque son casos muy reales y difíciles pero en general el ser padre cuidador madre todos acá sabemos que no es fácil pero también es bien lindo cuando ya vemos a los hijos que agarran su primer trabajito que te traen una B cuando antes era C cuando jugaron fútbol o sea eso es lindo y es hermoso y hay que celebrarlo también gracias Edwin tenemos aquí otra preguntita que dice yo soy muy impaciente cuando le pido a mi hija que haga algo ella me contesta ahorita y eso me molesta ¿qué puedo hacer para que yo tenga más paciencia y no me enoje? mi niña tiene 10 años Diego Diego tiene 9 mi hijo tiene 9 mi Keila tiene 11 y eso sucede bastante y viene la inconsistencia que nosotros padres tenemos Diego vete a sopiar a sopiar ahorita voy ¿qué quiere decir ahorita? para mí ahorita es ahorita para Diego ahorita es ahorita que termine el show ahorita que termine lo que estoy haciendo y ahí es donde en el desarrollo vemos que el tiempo para los niños es muy diferente que el tiempo que nosotros tenemos para ellos no significa lo mismo entonces debemos de ir a decirle ahorita lo vas a hacer ahorita como puedes ir ahorita llegar tomar por la mano decirle en su cara como lo que yo voy a hacer con mis hijos ¿verdad? que ya no le voy a gritar Diego vete a cepillar porque él me va a gritar ahorita voy pero no sé lo que es ahorita Diego lo agarro puedes irte a cepillar ahorita pero ahorita 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 ahora estamos hablando el mismo lenguaje y ser consistente y de repente llegar al punto de decirle Keila no quiero que vengas hasta que ya hiciste estas dos cosas que te pedí cepillarte y ponerte la pia cuando termine entonces puede venir y dejarlo así ser específico en nuestras palabras ok a veces para hacer eso en español también podemos decir ahoritita ahorita es como muy ahorita muy en este momento ahoritita gracias Edwin pues a ver familias ya casi vamos a ir cerrando entonces anímense a poner sus preguntas sus comentarios que les pareció importante relevante de esta plática o que es lo que quieren cambiar que aproveche que estamos aquí que está Edwin Fernández con este tema yo personalmente en lo que las familias contestan quiero agradecerle Edwin cómo abre su corazón y su familia cómo nos permite conocerle un poquito más porque pues este es un espacio donde todos estamos aquí como papás y como cuidadores etcétera y entonces es muy muy bonito muy nos honra digamos que tenga la confianza de mostrarnos a su familia así como muchas familias tienen la confianza de contar lo que está pasando lo que les preocupa y aquí eso es un espacio seguro es un espacio donde nos vamos apoyando entre todos así que muchas gracias estamos aprendiendo junto Michelle y aquí yo muchas veces quemo a mi esposa de verdad digo las cosas también que hace porque ella lo hace también en sus presentaciones justo dos días atrás tuvimos una diferencia con ella en que ella dejó a mi hija que comprara uñas postizas de esas que no más se ponen pero también la dejó que comprara pegamento mi hija se puso las uñas y pegamento y mi hija tiene 11 años y yo veo y le digo Keila ¿qué es eso? mami me dejó yo mi esposa ¿qué es esto? yo no sabía y tuvimos una una plática donde mi esposa no se comunicó conmigo ella pensó que mi hija iba a comprar otro tipo de uñas y hubo una buena ocasión en mi hogar donde mi hija no estaba bien estaba llorando y etcétera pero ahí viene la desconexión en veces que hay de la comunicación entre las familias y no fue un momento muy lindo y digo esto Michelle para resaltar de que sucede en la familia esto y ustedes que son profesionales de esto si a ustedes les pasa nosotros tenemos mucho que aprender todos tenemos mucho que aprender todos metemos la pata todos erramos y por eso hacemos esto para hablar de estos errores y ver cómo mi error le puede ayudar a la otra familia cómo su error me puede ayudar a mí en el caso con mi esposa dijimos es que disculpad no nos comunicamos yo pensaba que era diferente lo que iba a venir en el correo entonces comuníquese bien con sus hijos cuando compren cosas yo antes de antes de cerrar les puedo compartir que yo como mamá de dos adultos de una universidad tengo que mejorar en que a veces doy consejos que no me piden eso hacemos mucho con los papás con los hijos que son adultos donde uno cree pregúntale ¿puedo decirte mi opinión? ¿puedo darte este y si me dicen que no? y ocasiones Michelle dicen que no pero uno dice pero te lo voy a dar de todas maneras porque se los damos exactamente y y lo chistoso es que ellos van a crecer ellas van a crecer y van a llevar cosas que nosotros les enseñamos y solamente esperamos que sean mejor que nosotros ¿verdad? que sean personas de bien y es de saber Michelle que esperamos que alcancen cosas grandes pero cada quien hace su vida muy distinta y debemos de celebrar con ellos las decisiones que ellos hagan así como nuestros padres de repente celebraron lo que nosotros hicimos en la vida claro que sí y ese ese esa libertad de darle alas y raíces a los hijos es una de las grandes grandes satisfacciones después de toda esta gran aventura de ser papás así que en esta aventura que nadie nos enseñó que vamos aprendiendo juntos les agradecemos de corazón que estén aquí una vez más un año más en el foro de padres en español gracias a ustedes que nos están poniendo ahí comentarios que aprendieron mucho que estuvo muy lindo que bendiciones que gracias gracias a ustedes también les deseamos que tengan un muy buen año y vamos a vamos a mandarle un aplauso a Edwin porque aprendimos muchísimo aquí en la en la plática y Edwin gusta cerrar antes de despedirnos ya solamente recordarles Michelle que estos videos quedan grabados en la librería de 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 este foro y pasen la información a otros padres así todos podemos aprender juntos y hacer familias más fuertes y una comunidad más fuerte claro que sí que importante es pasar la voz e incluso volver a ver este video si si quieren acuérdense siempre de llenar la encuesta que les estamos poniendo aquí al final para que sigamos enterándonos de más temas y prepararlos para ustedes así que vamos a terminar la sesión de hoy dándoles las gracias por su atención soy Michelle Ramón soy su enlace con la comunidad y atención a padres del distrito escolar de Redwood City este es el foro de padres en español traído para ustedes por el distrito secuilla del cuidado de la salud el distrito secuilla unificado de preparatorias el distrito escolar de Redwood City y The Parent Venture que pasen muy linda tarde que les vaya tarde día donde sea que nos estén viendo y nos esperamos en el próximo foro muy pronto que estén muy bien hasta luego Chau! Chau! Gracias por ver el video.